Sí, le he recomendado a algunos alcaldes con los que he platicado que ningún político con ningún cargo debe tener la mínima oportunidad para poner gente adentro de los gobiernos. No, pero ¿saben qué hacen? Van y desde las campañas algunos les piden áreas de gobierno específicas. Así trabajan. Así quieren tener el control del transporte público, de la seguridad pública, de la obra pública. No, qué horror. Al rato tienen problemas. Los que sean débiles, los gobernantes que entren, están a punto de entrar y sean débiles. Ante esas tentaciones. Ese tipo de cosas que se tienen que ir limpiando. No, no. No, no.